A lo largo del año hay numerosas formas sorprendentes de hacer turismo en la provincia de Zaragoza. El Patronato Provincial de Turismo ofrece atractivas propuestas para este segundo trimestre del año, ya sea para realizarlas en un fin de semana completo o en una excursión de domingo. Podemos disfrutarlas con amigos, en pareja o con niños. Una de ellas es la fantástica oportunidad de poder observar las aves desde el río, donde es fácil ver a los cormoranes buceando, a las diferentes especies de garzas apostadas en la orilla, y la estela azul que deja el martín pescador a su paso. Además de la propia experiencia de descender lentamente el río Ebro, se une la posibilidad de descubrir a las aves acuáticas en una actitud más relajada, en sus posaderos o alimentándose, y escuchar el canto de las oropéndolas que crían junto al río o del ruiseñor bastardo. La próxima salida será el 5 de junio a las 10 de la mañana desde La Cartuja, para descender lentamente el río hasta el burgo de Ebro en los catarabs de hebronautas. Durante todo el recorrido se cuenta con un guía ornitólogo y los guías de hebronautas, así como material necesario para la observación de las aves, prismáticos y guías de identificación. La hora aproximada de finalización es a las 14 horas. La hora aproximada de finalización es a las 14 horas.